Paso a la tan hermosa y gustada sección Se va o se queda Si, el se va o se queda En búsqueda de música nueva De bandas nuevas O de proyectos que a lo mejor Todavía no tienen los reflectores encima de ellos Y que nosotros ponemos a consideración del público Y para eso, nuestro querido Chava Rock Hola, Ingrid, ¿cómo estamos? Buenas Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Chava? Bien, bastante bien, contento la mañana La tarde muy fresca, muy rica, o sea, está nubladito Pero no amenaza con tormenta, ¿verdad? Por fortuna Por fortuna, porque traigo huarachillo No quiero traer charquitos en el centro Pero, Chava, pues qué gusto Tenerte nuevamente por acá, ¿qué tal tu semana? Bien, bastante bien, ¿eh? Varias actividades Y varias noticias también Interesantes, ¿no? Ya hay algunos rumores sobre el Hell and Heaven ¿Ah, sí? Algunas fechas sobre el capital Colón, ¿no? O sea, este... Todo... Va a estar padre, ¿eh? Va a estar suave Sí, por supuesto Oye, ¿del Hell and Heaven qué? ¿Cuáles son los rumores? Pues, este... Ay, es que nunca me gusta ver rumores Pero bueno Este... A mí me encantó Libia, ¿no? Cuando me... Te hablan, por ejemplo, de Icici, ¿no? Eso que puedo soltar ahorita Este... Pero así como propuesta, ¿no? Como gente que ya se está viendo Pues ya en cuatro o cinco meses hablaremos al respecto Exactamente Ya no falta tanto Y pronto tendrían que estar ya anunciando el cartel, ¿no? O sea, no tan... Sí, no... Este... Sí, porque en realidad, este... Este... Primero es la fórmula Exacto Este... Después sigue el capital El festival capital Y después el... ¿Qué lado ya? Ya en el Hell and Heaven Ahí ya le estoy dando ya las fechas Digo ya que... Ya para que tengan una idea Porque muchos lo están poniendo desde octubre y todo, ¿no? No, chavos Primero vamos a correr y ya después a rocanrolear La fórmula uno también va a estar buena Por cierto Esto es una petición Invítenme a la pelea de la UFC en México Por favor Quiero ir y nadie me pela Dan las flores, por favor ¿Dónde va a ser en la arena? Creo que en la arena ciudad Ah, pues dan las flores, por favor Invítennos, por favor Queremos ir Pero ahora sí a nuestros terrenos Los de la música emergente O por lo menos proyectos, como decíamos Que quizá todavía no tengan a los reflectores encima Pero pues que puedan resultar interesantes O no Depende de lo que diga el público ¿Qué trajiste hoy, chava? Mira, hoy es de un chavo que no conozco nada de él Se llama Alex García Me lo entregó otro chavo que trabaja en medios Joel Y me habló de él Bonito, pero pues no lo vi nada interesante Este, y lo guardé ahí como que dos meses Este, sin poderlo escuchar Porque me llegan muchos demos Y un día cuando lo puse Pues me llevé la grata sorpresa Porque es un guitarrista Es un trabajo hecho Este, por la lira Este, el chavo Este, no está cantando Este, un trabajo Que se me hizo interesante Ya lo escucharán y hablaremos un poco más al respecto A ver qué les parece Pero se me hizo interesante porque este Aquí en el país, en México La verdad es que a los guitarristas A los guitarristas les cuesta mucho trabajo Promover sus trabajos así como solistas Está bien grueso No hay medios No hay gente No, o sea Y el público Creo que justo eso Y tenemos muy grandes guitarristas en el país La verdad Hay muy buenos guitarristas Y este chavo pues a mí me llamó la atención A ver qué les parece Perfecto, pues entonces Su nombre es Alex García Y la rola que vamos a escuchar Es la número 4 de este demo Que se llama Por cierto, el demo se llama El Proyecto La rola se llama Metal MS Muy bien A ver qué les parece Esto es el Sebao Sequeda En Departamento 105 ¿Qué es el Sebao Sequeda? 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 La Biblia 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 La Biblia